Pues mirad por donde va a resultar que poco a poco con la tontería Wano se va pareciendo bastante a Marineford y diréis ¿Por qué, Quinto? ¿Por qué? En ambas guerras ya hay gente que ha perdido miembros Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 993 de One Piece La debería haber traído ayer, sí, pero no estaba con muchas ganas para grabar, sinceramente Así que ya sabéis que el Tito Quinto cuando quiere hacer algo lo hace bien No lo va a hacer a disgusto ni forzado porque luego sale una puta mierda Un capítulo pues bueno, que ha sido como un poco de desarrollo, o sea como que nos ha acercado un poquito más a Luffy, a Kaido Ya poco a poco vamos viéndole más cerquita básicamente porque le estamos viendo correr, ya, realmente es solo por eso No, obviamente no, le van abriendo camino y tal, pero bueno, todas estas cositas ya las iremos viendo Nakamas Un capítulo pues donde, repito, vemos que se ha acercado un poquito más Luffy a Kaido Pero con un final donde también estamos viendo que igual Kaido, pues bueno, tan nerfeado, tan nerfeado no estaba Y eso sí Nakamas, antes de empezar con la review, me gustaría que si no estáis suscritos pues fuerais ahí abajo Y le dierais a ese botón donde pone suscribirse para que aparezca suscrito El Tito Quinto os lo agradecería muchísimo Y ahora sí que sí, empecemos ya con la review El título de este capítulo está más bien relacionado con la primera parte del capítulo Se llama El sueño del país de Wano Algo pues bueno, un poco genérico, vale, a estas alturas de todo lo que conocemos de Wano Ya sabemos cuál es el sueño en realidad Que viene a ser básicamente que reaparezca la familia Kosuki, quite a Kaido y a Orochi del medio Y vuelva a ser el Wano próspero y feliz que había en antaño, hace unos 20 añitos El capítulo comienza en la capital de las flores Donde el narrador nos explica un poquito pues la situación actual de Wano Es el día del Festival del Fuego Y todo el mundo es un poquito más feliz de lo que es de normal Hay festividades, hay muchos muñecos, hay cosas muy divertidas, vale Que el narrador nos explica que bueno, que por fuera sí que es verdad Que a la gente se le ve feliz, sonriente en esta próspera capital de las flores Pero que realmente por dentro todo el mundo tiene como un poco de nerviosismo De ansiedad, de estrés Porque están esperando a que llegue el día Un día que según la profecía de Lady Toki iba a ser hoy En esa profecía la señorita Toki decía que nueve sombras Refiriéndose lógicamente a los nueve vainas rojas Aparecerían en el país de Wano para quitar todo esto que lleva durante 20 años impuesto Pues básicamente esta dictadura Que están llevando mano a mano Kaido y Orochi Ahora ya solo Kaido Las primeras dos, tres páginas enteras son básicamente lo que os acabo de comentar Un poco la situación en la capital de las flores donde todo el mundo está festejando Pero a la vez por dentro están ahí pensando que a ver si realmente la profecía se cumple Y aparecen las venas rojas Y que si aparecen, hombre, nada más que si aparecen Coge Oda, nos mete un cambio y nos lleva al Salseba Donde está lo interesante O Nigashima Concretamente nos llevan al piso principal Donde estaban pues las calamidades Donde están los soldados promedio Los samuráis, los yakuza Y algunos de los mugiwaras Y de repente vemos que está pasando algo diferente Algo con lo que no contaban hasta ahora Y es que aparecen como demonios de hielo Se podría decir, ¿vale? Unos tíos grandes, así como de hielo Que van como comiendo a todo el mundo y congelándolos y demás Coño, ¿y esto qué es? Un tipo de smile No, Nakamas, no Vemos que el protagonismo lo tiene el señorito Queen Apodado la plaga no por nada Zoro no entiende de dónde están proveniendo estos demonios helados Sin embargo, X-Drake al otro lado de la viñeta Sí que vemos que entiende la situación Y echa la culpa a Queen Quien efectivamente, un poquito más adelante Vemos que tiene una bala en la mano pues de las culpables De las que están haciendo pues básicamente Que todo esto esté sucediendo Son algo así como un nuevo prototipo de balas Recordemos las balas que utilizó Queen en Udon Donde convertía a todos en zombies Era un arma biológica Pues en este caso es lo mismo Pero en vez de zombies se convierte en demonios helados O sea, el puto Queen está loquísimo De hecho, por si no era poco sanguinario Y poco tenebroso todo esto Ya Queen además ordena cerrar absolutamente Todas las puertas de la sala Es decir, que ni entre ni salga nadie de ahí ¿Eso qué quiere decir? Pues a fin de cuentas quiere decir Que todo el mundo va a acabar infectado Bueno, esa es la intención Lógicamente no va a ser así Pero ha habido alguien que ha conseguido ya escapar De ese primer piso Y ya va por el segundo O lo que viene a ser lo mismo El piso principal era el bajo 2 Después está el bajo 1 Y luego ya está el piso 1 Pues bueno Todo esto suponemos que está pasando en el bajo 2 Luffy ya está en el siguiente Está en el bajo 1 Abriéndose camino Junto a otro Un buen Mugiwara Un buen Nakamasuyo Como es Sanji Que va abriendo paso A todo aquel Que se le ponga de por medio a Luffy Con su Dribble Jump Aparece un usuario Smile Pues que bueno Que se ve que es más fuerte Que la gente promedio De esa sala Pero que desde que lo vimos Estaba claro Que no iba a suponer ningún problema Absolutamente para ninguno Es un usuario Smile Que puede sacar Cuando le sale de la poronga Básicamente Un gorila de su brazo Dentro de los Smile No está mal Lo que sucede aquí básicamente Es una muestra de Oda De decir Mira los Mugiwaras A estas alturas Todavía van sobrados Luego ya habrá problemas Ahora están hasta para discutir Si quieren ¿Esto por qué? Porque este usuario Smile Va a atacar Entonces Sanji lo esquiva Luffy va a ir a por él Y Sanji le dice que se pare Que Luffy Tiene que ahorrar energías Que él tiene que ir a por Kaido Que ya se encarga a Sanji Que le puede derretar En 5 segundos literalmente Y bueno Mientras están aquí discutiendo Porque Luffy también Ya sabemos como es Y se apunta hasta un bombardeo Mientras están los dos ahí discutiendo De quién tiene que derrotar A ese trozo de mierda De repente se oye por ahí Un Yojin Karate Samigawara Seiken Yoyoy ¿Y quién es? Pues a ver ¿Quién hace Yojin Karate? Chopper Pues no Brook tampoco Jinbe Nakamas aparece Jinbe Tenemos ahí casi a toda la élite De los Mugiwaras reuniditos Sanji, Jinbe y Luffy Solamente falta Thor Y vemos que Sanji Le echa la bronca A Jinbe Porque era Sanji Quien le iba a derrotar Y abrirle paso Sin embargo Jinbe Pues bueno Ha sido él quien lo ha hecho Y aquí claro Aquí vemos la diferencia Entre Jinbe y Zoro ¿Vale? Y es que Zoro Obviamente Le habría rebatido Esta bronca Que Sanji le estaba echando a Jinbe Sin embargo Jinbe dice Ah vale Lo siento Y ya está Y termina ahí Esto es bastante interesante Porque bueno Ya han derrotado A todos esos rivales Entonces esto quiere decir Que muy posiblemente Sea Luffy Junto a los dos Junto a Jinbe Junto a Sanji Los que vayan subiendo A la azotea Esto A mí lo que me da a entender Es que no ha metido A Nami A Usopp A Chopper A Brook A Franky Ha metido a dos De los tres Mugiwaras Más fuertes Quitando a Luffy Esto puede dar a entender Que aunque sea Luffy Quien consiga llegar arriba Y enfrente a Kaido Los otros dos Y a saber si aparece Zoro De repente Y son los tres Los que o bien Se van a ir quedando Por el camino Para ir frenando A los rivales Que quieren frenar a Luffy Y esos rivales Sea gente fuerte No como el Gorilla Este de mierda O bien que van a conseguir Todos subir al piso De arriba Y tarde o temprano Las calamidades También acaben subiendo Arriba para ayudar a Kaido Y entonces Se daría arriba del todo En la azotea Donde está Kaido Con los vainas rojas Ahora mismo Los enfrentamientos definitivos Es decir Luffy Contra Kaido A saber con ayuda De Kien Y de los vainas rojas Y de Kid Y de Lo Que a día de hoy No sabemos dónde están Y también Muy posiblemente De las calamidades Básicamente Porque los candidatos Que están subiendo Junto a Luffy Jinbei y Sanji Son gente Con el nivel y capacidad Para enfrentar a calamidades Oda nos cambia de punto Y vamos a donde se encuentra Shinobu Con Momonosuke Y Yamato Detrás Y vemos que Mientras están escapando Hay un gato Que tiene como la La mierdecita esta En la cara Que tiene también Bao Feng Creo que se llama Bao Feng Puede ser que se llame Ay Bao Fang Casi Pero lo que es muy curioso Es que por lo visto No sabemos si es por Por ese papel Por un poder que tenga Bao Fang O lo que sea Debe estar consiguiendo ver O escuchar Lo que el gato Está viendo en ese momento Llega la información De toda esa situación De que si Yamato Shinobu Momonosuke Y no se que A las calamidades Y algunos de los Toviropo Y King dice Que lo que hay que hacer Entonces en ese caso Es cargarse a Momonosuke Porque esta guerra Está siendo Por el trono del Shogun Realmente Por vengar a Kozuki Oden Y a Momonosuke Entonces Si se cargan a Momo Se acaba la guerra Eso es lo que deducen Entonces tienen órdenes De ir a por Momo Shashaki Quien escucha las órdenes También ve casualmente A Momo Justo le pilla por ahí Por camino Y está dispuesto A asesinarle ¿Qué pasa? Shinobu Se pone de por medio Y recibe Bastantes flechazos Y posiblemente balazos Es decir Cuidado con Shinobu Vemos que en este capítulo No muere Sin embargo Sí que acaba súper mal herida Y de hecho Yo leyendo el capítulo En directo con vosotros Apostaba a que No me parecería una locura Que en este mismo capítulo Se diese una de las primeras Muertes importantes De nuestro bando Shinobu Pero por lo visto De momento se libra Se nos presenta El escuadrón Acorazado De Shashaki Esto Nakamas Posiblemente Sea una pista también Y es que estamos viendo Que los escuadrones De los Tobiropo Muy posiblemente Estén determinados En función del poder De su Akuma no Mi Me explico No conocemos el poder De Huishu Seguramente sea una zona prehistórica Como la mayoría De las calamidades Y Tobiropos Muy posiblemente Y vemos que su escuadrón Es el escuadrón felino Donde todos tienen como Aires de gato De tigre Y de no sé qué Esto quiere decir Posiblemente que Huishu Tenga la Akuma no Mi Zone prehistórica Del dientes de sable El felino más poderoso De aquel entonces Entonces tirando por esta lógica Si Sasaki tiene el escuadrón Como acorazado Digamos Tiene que ser un dinosaurio Pues que es característico Se le caracteriza Y es conocido Porque tiene mucha protección Mucha coraza Entonces yo buscando Un poquito por encima El primero que yo creía Que iba a ser Era Triceratops Porque Sasaki es un tío Bastante bestia Bastante tocho y grande Entonces podía intuir Pues que el Triceratops Es un dinosaurio Bastante conocido Y como que se le podría Encajar muy bien Sin embargo Tirando de la lógica Del acorazado Mi apuesta personal Es por este de aquí Que es el Euplocephalus Vale Euplocephalus Diréis Joder Pero ese dinosaurio Es raro Es poco conocido ¿Acaso conocías Al Pachicefalosaurio Que es el de El de Ulti Porque yo no O sea bueno Si que lo conocía Pero no por ese nombre Pues con esto lo mismo Este dinosaurio Es bastante conocido Pero nadie sabía Yo creo que se llama Euplocephalus Pues personalmente Creo que Sasaki Va a tener esta Kuma no Mi Tirando un poco De las pistas de Oda Uno del escuadrón De Sasaki Está dispuesto a ir A rematar a Shinobu La cual ya os he dicho Está muy herida Pues porque tiene Todo clavado Porque ha protegido A Momonosuke Y según está a punto Ahí de degollarle Toda la cabezota Aparece pues quien estaba Detrás de Momonosuke Yamato Y le mete más o menos Una hostia bastante parecida Bueno realmente no Porque no es un Diving Thunder De estos Que hizo contra Ulti Pero bueno Que le mete un viaje Bastante guapo A esta persona Que iba a por Shinobu De esta forma Yamato se encuentra Frente al escuadrón De Sasaki Y le dice el propio Sasaki Que a ver si realmente El señorito Yamato Va a interferir A lo que Yamato le dice Que sí Pero no por interferir Porque sí Sino porque ella Es una Kozuki Y va a defender A los demás Kozuki Simple Llano Sencillo Y para que todo el mundo Lo entienda A tomar por culo Y después de esta declaración Vale ya donde deja Claramente Zanjadísimo Yamato Que si nadie le consideraba Como un Kozuki Ya pues ella mismo Lo hace Y suficiente De sobra Vale Viajamos arriba del todo Donde hasta ahora Pues estaba lo más salseante Y no va a dejar de ser así Vemos a Kaido Tirado en el suelo Con la herida En principio abierta Aparentemente reventado Y entonces Los vainas rojas Dicen Que tienen que cortarle La tráquea Tienen que evitar Que pueda respirar Hay que cortarle la cabeza Hasta que no se le corte No va a ser derrotado Esto Nakamas Cuidadito con las referencias Y con las pistitas Del Tito Oda Primero termino De explicaros el capítulo Y luego Hago mención especial A esto que acabamos de leer Porque Yo creo que va a ser importante De repente Kinemon Se pone como preocupado Y es que ve Que Kaido empieza a hablar Mientras se levanta Y dice que efectivamente Vio en las auras De los vainas rojas Vio el espíritu De Kosuki Oden Pero que realmente Efectivamente Como él sospechaba Es que ni de lejos Llegan al nivel De Kosuki Oden Que no va a haber Nunca en la historia Un samurái Tan bestia Y tan fuerte Y poderoso Como el señor Kosuki Oden Y afirma Que la herida Que le han hecho Pues obviamente Le ha hecho sangrar Pero que ni de coña Ha llegado a abrir La herida anterior Y que ni de coña Ha sido suficiente Como para derrotar A Kaido Entonces Se levanta Todos los vainas rojas Se acojonan bastante Bueno Acojonar como tal Tampoco es la palabra Yo más bien diría Preocupar Y de repente Vemos un nuevo registro Dentro de los poderes De Kaido Porque hasta la fecha Por si no era suficiente Además de su fuerza bruta Y poder volar Por si no era suficiente Podía lanzar fuego Y rayos Ahora también puede lanzar Viento cortante Algo así Como lo que hace Zoro Con las katanas Que dispara Pues como cortes voladores Algo de ese estilo Pero como se puede apreciar Como vamos a apreciar Bastante más bestia Lo lanza Y todo el mundo Como que se protege O los esquiva De hecho Denjiro dice Hostia Cortes voladores De viento No sé qué Y como que muy preocupado Y entre todos De repente Vemos donde está La noticia gorda De este capítulo Y es que uno de ellos Alcanza a Kiku Pero no le alcanza Tan sencillamente Como que le hace una herida Como que le arranca Todo el brazo El hombro Y un trozo De la puta espalda En esta imagen Coloreada por Pipe Veréis pues que Efectivamente Le arranca todo de lleno O sea No se ha inventado Un poquito de más Ni ha censurado nada Ni nada por el estilo O sea Es así como se ve Pero con color Es una puta barbaridad Y el capítulo termina Así Con ese corte Entonces lo primero Vamos a hablar De esto que acabamos De leer ¿Vale? De el momento En el que corta Aquí con el brazo Yo aquí veo dos opciones Y es que creo Que son realmente Las únicas Lógicas Y viables La primera de todas Es que o bien Trafalgarlo O el que sea Haga una mega operación Milagrosa Con su puta Superopeope no me Y se la saque En un momento Primera opción No hay otra O sea Yo Esta herida No se puede poner Una tirita ¿Vale? O el mismo Trafalgarlo Ninguno otro Únicamente Trafalgarlo Con el poder De laopeope no me Puede curarle Y Pausar un poco La situación De Kiku O si no La segunda opción Y es que muera O sea No hay más opciones Quiero decir Le ha arrancado Todo el brazo El hombre Y un trozo De la espalda O sea Es que es imposible Que le hagan un torniquete Que no No se puede parar eso ¿Vale? O sea Suerte Si no le ha arrancado También el corazón Ahí de por medio O sea Quiero decir Esto es más grave Que yo que sé Que cuando le cortaron El brazo a Shanks ¿Sabes? Que se lo cortaron De aquí para abajo O a Austasquiz Más de lo mismo O sea Es que le ha arrancado La espalda Entonces O Kiku Ya está al borde De la muerte O bien Trafalgarlo Le va a sanar Con su poder Yo personalmente No veo más opciones Lógicas Con esa puta locura Como ya os he dicho Termina el capítulo Y lo último Que quería comentaros Antes de cerrar La review Es el detalle Que comentan Cuando Kaido Todavía está tirado En el suelo De que tienen que Cortarle la tráquea E inutilizar Básicamente Por su respiración Esto huele Fuertemente A que Como dice Creo que Asura Douji Dice La única forma De garantizar la victoria Es cortándole la cabeza Pues creo que así va a ser Obviamente no ahora Sino cuando ya pues Se desarrolle toda la pelea Pero a alguien Le va a tener que cortar la cabeza Y sabemos que Luffy No va a ser Que sea uno de los vainas rojas Sería bonito y simbólico Pero creo que todos Estamos pensando En una persona Que molaría bastante Más que lo hiciera La persona que comparte No sabemos todavía Si genética Y linaje sanguíneo Eso todavía está pendiente De ver Me apuesto a personales que sí Pero lo que sí Que comparte desde luego Fue por un momento Katana La Shushui Y también Paralelismos históricos Como por ejemplo Lo de cortar la cabeza A un dragón Que ya lo hizo Nuestro querido Zoro Que es de quien estoy hablando En Pun Hazar Pero yo creo que Esa cabeza que cortó Realmente era una referencia Un guiño A algo más grande Que se podría haber venido Y es que eso fue El primer paralelismo Que tuvo con Ryuma Además de poseer La propia katana Y que Ryuma y Zoro Se parecen muchísimo Es una locura Pero independientemente De eso Ryuma En la historia Que conocemos de Ryuma Publicada en el tomo Wanted Sabemos que cortó La cabeza a un dragón Y a partir de ahí Es cuando se empezó A considerar una persona Muy importante en el mundo Y el mejor posiblemente Espadachín de aquella época Sin embargo Zoro Lo único que hemos visto Cortar ha sido la cabeza A un dragón Pues bueno Creación de Vegapunk Que tampoco era para tanto El de Pun Hazar Este que no costó mucho Derrotarle sinceramente Creo que es el momento De que Zoro Tenga esa fuerza Y ese protagonismo De ser capaz De que quien sea Que le corte la cabeza Históricamente hablando Tendría más sentido Igual que sea El propio clan Kozuki O sea que Luffy Le derrote a Kaido Y que sea Denjiro, Kinemon O quien sea Aquel que le corte La cabeza a Kaido Estructuralmente hablando Por la historia Igual tenía más sentido Pero yo creo Que a todo el mundo Nos gustaría ver A un Zoro sanguinario Loco Zumbado de la cabeza Cerca de ser El mejor Spadachín del mundo Pudiendo cortar la cabeza A Kaido Una vez Luffy la haya derrotado Todo esto Nakamas Es pues pura teoría Hipótesis No hay tampoco Argumentos súper sólidos Por donde pillarlo Es pura intuición Pero lo que sí que creo Que puede ser bastante claro Es que la cabeza Se la van a cortar Y bueno Nakamas Hasta aquí llegaría Esta review Espero que os haya gustado Tanto el capítulo Como las teorías y cositas Que os he ido comentando Durante todo el análisis Y nada más Como os he dicho Al principio del vídeo Me gustaría mucho Que os suscribierais Y que me ayudaseis A seguir creciendo Aquí en el mundo de YouTube Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!